Se siente bien, contigo baby yo me siento bien, yeah Si tu te sientes bien, olvídate del mundo tu también, yeah No te vayas en sentimiento, no me arreglas, no estamos en eso Mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando No te vayas en sentimiento, no me arreglas, no estamos en eso Mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando Yo quiero El sonido Ilegales No te vayas en sentimiento, no me arreglas, no estamos en eso Mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando Yo quiero Yo quiero ganar un pal contigo, pe, pe, pe conmigo Yo quiero ganar un pal contigo, pe 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 conmigo Conmigo. Ja. Da, 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 da. Dale. ¿Cómo dicen mentales? Yeah. Alíñense. Se siente bien. Contigo, baby, yo me siento bien. Yeah. Si tú te sientes bien, olvídate del mundo tú también. Yeah. No te vayas en sentimiento. No. No me dejes, no te amonis. No te amonis. No te amonis. Mi coacción no quiere sufrimiento. Ya no más. Te solo ando buscando. Chukuchat. Chukuchat. Ilegal. Chukuchat. 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 Alíñense. Chukuchat. 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 Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Gracias por ver el video.